¿Qué tal amigo de tu canal Motochina.cdi? Miguel Ochoa te envío un saludo. ¿Cuál es el tema en este vídeo? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una pieza clave en el funcionamiento de la moto, de cualquier moto, sea una moto de 110, sea un scooter, sea, bueno, cualquier tipo de moto. Ciertamente el cigüeñal es una pieza fundamental. Vamos a hablar un poco acerca del marco teórico, como tú puedes ver aquí en la pizarra. Primero vamos a hablar acerca de qué es un cigüeñal, cuáles son las partes, cuáles son algunas posibles fallas que puede presentar el cigüeñal. También vamos a hablar acerca de cómo podemos nosotros hacer una prueba del cigüeñal, si está bien o no está bien. Muy bien, esta pieza que tengo en mi mano es un cigüeñal. Como yo te he manifestado, tenga en cuenta que el cigüeñal, el funcionamiento es el mismo para cualquier tipo de moto. Pero tú como mecánico, o como alguien que te estás iniciando en la mecánica, quizás estás en una escuela de mecánica y estás aprendiendo, bueno, aquí en este canal motochinas.cd también te enseñamos. ¿De acuerdo? Es importante que tú conozcas el funcionamiento de este cigüeñal, que sepas cuáles son las partes del cigüeñal, qué cosa es la biela, qué cosa es el cigüeñal en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, como tú puedes ver, yo aquí tengo un cigüeñal. ¿De acuerdo? Este cigüeñal, claro, este es un amotito que ha presentado una falla. La unidad en sí, en general, se ha quedado sin aceite. Y quiero que mires aquí, por este lado de acá. Acá. Este pistón está rayado. No soy el usuario ha manifestado que mejor va a cambiar de motor. Si conmigo compro otro motor nuevo, yo estoy usando este cigüeñal que quedó de ese motor justamente para poder enseñarte. Pero vamos a ver mejor acá en la pizarra y luego vamos con este cigüeñal que tengo aquí en mi mano. Bueno, yo aquí he dibujado un cigüeñal. Como tú puedes apreciar, el cigüeñal tiene algunas partes, bueno, todas las partes son importantes, pero esto que estás viendo tú aquí, lo que sobresale, esto es la biela. ¿Ok? La biela. ¿Cuáles son las partes de la biela? Esta parte de acá arriba es el pie, es un poco contradictorio, ¿no? La parte baja que conecta con el cigüeñal es la cabeza. Es como que tuviera de cabeza. ¿De acuerdo? Y esta parte de acá es el cuerpo. El cigüeñal, propiamente dicho, tiene un lado que va conectado al laborante. A través de una cuña, que está la cuña. ¿De acuerdo? Y por otro lado conecta con el piñón primario o también llamado piñón de poder. ¿Ya? Recuerda que este cigüeñal está girando a gran velocidad. ¿De acuerdo? Y esta velocidad a la cual está girando tiene que transmitirse a través de los ejes hacia la rueda. Pero ese es el objeto de otro estudio, lo que tiene que ver con el sistema de transmisión. Por ahora nuestro estudio contiene el cigüeñal. ¿De acuerdo? Ahora bien. Vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Tengo aquí en mi mano, tengo un pistón. Este es un pistón. ¿De acuerdo? Este pistón que está aquí, tú debes tener en cuenta, y aquí entramos al primer punto, de qué cosa es un cigüeñal. O sea, tú debes tener presente que el pistón tiene un movimiento alternativo. Sube, baja, sube, baja y así, sucesivamente. En todo momento. En todo momento en que la unidad se está desplazando. No solamente eso, sino en el momento que tú le das al pedal de arranje o le das al estar, esto ya comienza a moverse. Claro, se mueve, ¿por qué? Porque esto está conectado al cigüeñal. Entonces, ¿qué es un cigüeñal? ¿Cuál es la función del cigüeñal? Transformar el movimiento alternativo del pistón, el movimiento, por así decirlo, circular. Por eso es que el movimiento que se transmite a las ruedas es un movimiento circular. ¿Pero por qué? Si esto va así. ¿Quién es el responsable de eso? Justamente el cigüeñal. Por eso te digo que es una pieza clave en el funcionamiento de la moto. Atento a este detalle. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, las partes ya hemos mencionado en este momento. Tienes el pie, cuerpo, hablando de la biela en este caso. Tienes un lado que conecta la volante a través de una cuña. O de una, bueno, una chavetita, no sé cómo le llaman, ¿cómo le llaman esto? ¿De acuerdo? Y por otro lado está conectando al piñón primario para conectar, en este caso, al sistema de embrague. ¿De acuerdo? Y en esta parte de arriba está conectando al pistón, aquí. O sea, el pistón va conectado aquí, en este lado. ¿De acuerdo? El cigüeñal también tiene unos rodajes. Acá en Perú lo llamamos rodajes. En otro país, si tengo entendido, él tiene otro nombre. Pero acá en Perú lo llamamos rodaje. ¿De acuerdo? Ese es un cigüeñal. Ok, ahora bien, continuando, continuando con esta exposición, esta explicación, viene lo que es las fallas. Mira, una de las principales fallas que está relacionada con el cigüeñal, tiene que ver básicamente con el hecho en que la unidad se ha quedado sin aceite. Por eso, amigo, hay motos chinas. Y es muy importante, mira, es fundamental que tú siempre estés revisando el nivel de aceite con el cual está trabajando tu unidad. Ten en cuenta que si tu unidad está con muy poco aceite o se queda sin aceite, que es lo más grave que puede ocurrir, ese cigüeñal se va a dañar de manera prematura. No permitas nunca, y esto es una recomendación que te hacemos desde aquí, que tu moto se quede sin aceite. Punto importante. Esto tiene que ver también con que el conductor tiene que saber al menos, más o menos, hacer un mantenimiento preventivo a la unidad. Revisar el aceite. En el caso de que tu moto use líquido refrigerante, revisar también el nivel de líquido refrigerante. Revisar cómo están los frenos. En fin, es un mantenimiento preventivo. Si tú vas a recorrer, vas a salir, hay que tener en cuenta eso. La moto es prácticamente tu vida, no solamente tu vida, sino que tú, si no tienes cuidado, puedes ganarte tú mismo y puedes causar un problema a otros. Y después, ¿en qué problema te vas a meter tú? Peor si tu unidad no tiene el SOAT, acá en Perú, que es para accidentes de tránsito. Punto importante de tener en cuenta, amigo Montero, es motochina.cd. Entonces, hemos mencionado que hay que tener mucho cuidado con el tema del aceite. De acuerdo, no permitas... Mira, a veces pasa esto también, ¿no? Como hoy día, por ejemplo, de una unidad, esa moto está consumiendo aceite. Sacamos la varilla medidora, ¿no? Y vemos que está por debajo del nivel del aceite. Entonces, ¿qué recomendamos en ese momento, no? Bueno, caballero, usted no puede irse así. Tiene usted que aumentar al menos el aceite. Si no quiere botar al aceite, al menos, aumentale. Pero no te vayas así. Y esa es la función, justamente, de los mecánicos, ¿no? Evitar que ocurran fallas mayores en un día. Porque es tu prestigio, ¿no? Lo que tú, el trabajo que tú estás haciendo, alguien viene, está confiando en ti. Hay que tener en cuenta esos estrellas importantes. Vamos a ver el ciguñal ahora aquí en la mano. Muy bien, yo tengo aquí el ciguñal, como tú puedes ver aquí. Aquí tiene, bueno, esto es una cuñita, ¿no? Este lado ya que espero que logres verlo. Esta cuñita, justamente aquí, engrampa la volante. Acá va engrampado la volante magnética. Por este lado, va engrampado el piñón primario o el piñón de poder. ¿De acuerdo? Acá tienes tú los rodamientos. Ya, tienes acá también los rodajes. ¿De acuerdo? Esta es la biela, ¿no? Justamente aquí tienes la biela. Está conectando. El pistón con el ciguñal. ¿De acuerdo? Y este, claro, acá tiene un pin, un pasador, que justamente se mete en el centro, ¿no? Para que esto pueda asegurarse, ¿no? Aquí dentro, ojo, ojo, aquí, mira. Aquí dentro lleva un segurito. Muy importante. Tú tienes que colocar ese seguro bien colocado. Asegúrate que en el momento que tú lo colocas, bueno, no lo vas a ver seguramente, pero acá lleva un segurito. ¿De acuerdo? No solamente aquí. Lleva en ambos lados. Y en este momento, claro, lo tengo así. Para más o menos enseñarte, ¿no? Pero esto no. Debo ir colocado ahí. Voy a retirar esto para ver cómo podemos hacer la prueba del ciguñal. ¿De acuerdo? Ya, ya lo retiré. Como puedes ver aquí, ya lo he retirado. ¿De acuerdo? He retirado el pistón. De acuerdo, acá tenemos el ciguñal. Esta pieza, ojo, es una pieza de un material sumamente duro. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque trabaja en todo momento. Es como tu corazón. El corazón que tú tienes, ¿no? Desde que tú has nacido, el corazón trabaja. Y trabajará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que ya nos asistamos. ¿Te das cuenta? Esto también es algo semejante. Trabaja constantemente. De momento que ya tú le das al botón de arranque, esto ya comienza a trabajar. ¿Ok? Así que, ¿cuál es una prueba que nosotros tenemos que hacer para ver si este ciguñal está en buen estado? No, está en buen estado. En el caso que tú ya tienes el motor bajado, las desarmadoras piezas, y lo tienes aquí en ese trabajo. Tú vas a coger el ciguñal de aquí, mira, y le vas a golpear acá encima con el punto. Así. Así. Espero que escuches. ¿Ya? No debe sonar nada. Es decir, esto de aquí pesa. Ojo, tienes que cogerlo bien. Tienes que cogerlo bien porque si se te cae, se puede desentrar este ciguñal. Se puede dañar. No, no, no. Hay que evitar eso, no bien. O sea, esta biela no debe jugar acá. No debe tener juego aquí. No, no, nada de juego. De acuerdo, ojo. Miguel, para los cortados, un juego mínimo. Mínimo para los cortados. Para los cortados sí se mueve un poquito. Pero no así. Así no, no debe moverse así. Punto importante. De motero. Entonces, esto motero tiene que ver con lo que es la prueba del ciguñal. Queremos felicitar a todos los amigos de tu canal motochina.cd. Porque ya somos más de 28.000 suscriptores aquí, en esta comunidad motera. Yo espero que los videos te gusten. Y espero también que estés sacándole mucho provecho al contenido que se sube a este canal. Espero que tengas éxito en tu carrera de motero y que sigas aprendiendo mucho más. ¿Cuál es una forma en que tú puedas apoyar a este canal motochina.cd? Dale me gusta. Comenta en los videos. Con tan solo decir gracias, para mí es bastante. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Miguel Ochoa te felicita por haber llegado a este punto en el video. Hasta la próxima.